Me adelanto un talón de setecientas, más gastos sin contar otras quinientas en fichas del casino. El último tren llegaba con retraso, así que decidí aceptar el caso de la rubia platino. Era un huele bragueta sin licencia, quemado en la secreta por tenencia, extorsión y líos de falas. Estaba como buen expolicía, a sueldo de un pez gordo que sabía cubrirse las espalas. Ninguna zorra vale ese dinero, pensé mientras dejaba mi sombrero nuevo en el guardarropas. Cantaba regular pero movía el culo con un swing que derretía el hielo de las copas. Cuando salió por fin del reservado, sentí que las campanas del pasado repicaban a duelo. La última vez que oí esa melodía, me recetaron tres años y un día más iba la modelo. Para jugar, atracia, ser duro. Andar escaso defectivo es igual que pretender invitar con un farol al futuro. Por casualidad me temen en los casinos, me daban pie de los grandes por el caso de la rubia platino. Los besos que te dan las chicas malas salen más caros cuando los regalan y huelen a fracaso. Pero el cupier me echaba cartas buenas y la rubia platino era morena y el caso era un buen caso. En un bistro del puerto de Marsella, nos fuimos devorando entre botella y botella de Oporto. Los que pusieron precio a tu cabeza, te dije exagerando su belleza, se habían quedado cortos. No puede que me estuviera enamorando, porque antes del café cambié de bando, de tele y de sombrero. Mi viejo puso un cuarto con dos camas, diciendo que la dama era una dama y su hijo un caballero. Ni siquiera señores del jurado, padezco como alega mi abogado, locura transitoria. Dispare al corazón que yo quería, compré meditación, alevosía y más buena que gloria. Para jugar al blackjack y ser un duro, andar escaso de efectivos igual que pretender a migrar con un farol al futuro. No, no, casualidad me temen en los casinos, me lavandé de los grandes por el caso de la rubia platino. Para volver a ser alguien en el ambiente, necesitaba un par de clientes, algo para mis vicios y un despacho decente. No, tan para comer las putas del barrio chino, me daban pie de los grandes por el caso de la rubia platino. ¡Gracias por ver el video!